¡Hola, caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, volvemos a Akinator ¡Qué absoluta pasada! En el último vídeo de Akinator conseguimos más de 8.000 likes O sea, con lo que me gusta a mí hacer esto Como sabéis, me encanta hacer los vídeos Me encanta hacer Akinator, me encanta hacer Happy Wheels, Minecraft Todo lo que hago en el canal, me encanta Y saber que tiene una serie Por ejemplo, como Akinator, que acaba de empezar hace poco Pues que vamos haciendo vídeos de vez en cuando No es todos los días, ni dentro de dos Sino que, pues, quizás un vídeo a la semana Un vídeo cada dos semanas Y saber que tiene tanto apoyo, saber que os gusta tanto Me encanta, me encanta, porque a mí también me gusta un montón Y me gusta hacerlos, improvisar cosillas Entonces, chicos, chicas, vamos hoy Con otro vídeo de Akinator y vamos a buscar A otras cuantas personas Pero antes de empezar este vídeo Se... Se me fue un poquito las manos, ¿no? ¡No pasa nada! ¡Vamos allá! Su personaje nació en España Vamos a pensar por primero O sea, el primero que vamos a pensar Vamos a pensar en Dross ¿Vale? Su personaje nació en España No, creo que no Su personaje existe realmente Sí Su personaje es de género femenino No Lo que pasa es que No sé muy bien ¿Dross es argentino? Es que seguro Igual estoy metido en la pata Porque yo con los acentos Tampoco sé pillarlos muy bien Su personaje trabaja actualmente En el mundo del deporte No Su personaje tiene más de 30 años No, más de 30 me parece que no tiene, ¿no? Ostras, no sé tanto sobre Dross Como yo pensaba, ¿eh? Su personaje forma parte del mundo de la canción No El tema es que sigo a Dross desde hace un montón de tiempo Se hizo famoso gracias a internet Sí Y... Y lo conozco desde hace un montón de tiempo Pero tampoco sé mucho sobre él ¿Sus personaje has residido en España? No lo sé, la verdad ¿Apareció en un vídeo de Ola Soy Germán? No, que yo sepa ¿Debe su fama de videojuegos? Probablemente no Aunque sí que al principio cuando empezó Hacía los Dross Los vídeos que hacía jugando a los juegos estos Por ejemplo, el... I wanna be the guy Y todos estos que eran juegos de locura Pero cuando se hizo famoso, famoso en realidad Creo que fue por el tema de los vlogs y todo esto ¿Es un animal? No Es mexicano No, de México creo que no, ¿no? Ostras, tío Y ahora... Uf Mexicano Mmm... No Yo creo que es argentino, ¿no? No, argentino no es Tío, argentino no es ¿Qué estoy diciendo? Vale, por si acaso acabo de verlo Y es venezolano Para no meter a Akinator en un problema Porque el tema sería mío, el fallo Porque no sé exactamente dónde es Es venezolano Y reside, según parece, en Argentina Según decía la Wiki Pero claro, la Wiki como también de mí pone que me llamo Juan Pues quizás no está bien, ¿sabes? ¿Su personaje está viviendo actualmente en España? No No, es de Estados Unidos Tampoco Realiza gameplays Eh... Probablemente Algunos sí Nación Venezuela Ahí lo tienes Sí Ha estado en cama durmiendo por un largo periodo de tiempo Ah, en coma Ostras, ¿en serio? No lo sé, la verdad Ostras, igual no lo sabía ¿Ha dormido alguna vez con su personaje? No Es alguien cercano a Brad Pitt No, ¿qué dices, chaval? Si ya me dijiste lo de venezolano Eso ya tendría que acortar mucho la... La zona, ¿no? Venezolano Fama de internet Tema de... Bueno, claro Uno me dice muchas preguntas Fue transportado a otro mundo No, tío No, que yo sepa Usa una especie de sombrero Sí Ahora sí, ahora sí, ya está Eso es Dross, humorista de internet Eh, pero me resulta curioso Porque fijaos No tiene ni... Ni imagen de avatar Ni nada O sea, a ver cuántas veces fue jugado Sí Ah, pues mira Fue jugado un montón de veces Seguro que la gente a veces es un poquito troll Y cambia las imágenes Las quita y demás Pero mira 55.838 veces Ahora vamos a ver qué es lo que fallé Vale, porque seguramente hay cosas que fallé Porque no... No sé mucho sobre él Entonces vamos a ver Hmm... Las que acerté ya voy a dejarlas así Pero por ejemplo ¿Tiene más de 30 años? No Ah, tiene más de 30 años O sea, pues tampoco lo aparenta, ¿no? O sea, no parece... Tampoco parece joven aún ¿Su personaje ha residido en España? No Vale, eso no estaba seguro ¿Debe su fama de videojuegos? Probablemente Y yo le puse probablemente no Pero claro, probablemente porque empezó por eso Pero yo lo conocí más bien cuando empezó con el tema de los vlogs y esto ¿Realiza gameplays? Sí Bueno, sí que los hace, la verdad Ahí no estaba del todo seguro Pero es verdad, sí ¿Y ha estado en coma durmiendo por un periodo de tiempo? No Vale, vale Y me estaba asustando Digo, a ver si... Si fue a pasar algo y no me enteré, ¿sabes? Pues... Vamos entonces a... A continuar con el siguiente personaje Vale, vamos a preguntarle ahora por Evan Peters Que si no lo conocéis es un actor Bueno, Evan Peters es el nombre... El nombre real del actor Y es un actor de... Bueno, entre una de las muchas series que pudo hacer Es American Horror Story Que es la que veo yo La primera y la segunda temporada me gustaron La de Coven y la de Asylum me gustaron La tercera y la cuarta ya no me gustaron tanto De hecho, la cuarta ni la acabé Pero la primera y la segunda me parecieron una absoluta pasada Así que vamos a preguntarle a ver si lo encuentra ¿Ha residido en España? Probablemente no No estoy seguro ¿Tiene un canal en YouTube? No que yo sepa Pero puede ser, puede ser, quién sabe Pero no es por eso más que nada ¿Es una persona real? Sí ¿Su personaje es una mujer? No Bueno, a ver si nos empieza a preguntar ¿Tiene más de 40 años? No, ni de broma Yo creo que es jovencito ¿Su personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? Tampoco Dime algo de películas No, de la canción no ¿Es un actor? Sí Vale, ahí ya, ahí ya corta ¿Es español? No ¿Aparece su personaje en alguna de las películas de saga Rápido y Furioso? No ¿Fast 7? Por cierto, fui a verla hace poco Y me gustó, ¿eh? Igual que todas Porque tengo la motivación de todas las a todo gas que me encantan Porque soy un flipao Entonces, claramente me iba a gustar por muy fantasmada que sea ¿Su personaje actúa en una serie de televisión? Sí ¿Va a la escuela? Probablemente no, ¿no? Yo creo que no Igual sí ¿Ha aparecido en Nickelodeon? Creo que no No es más bien de ese tipo de series, ¿no? ¿Su personaje es de Estados Unidos? Sí Creo ¿Trata con vampiros? Probablemente en una de las... Bueno, no voy a decir nada porque no quiero... Su personaje... Ah, no No, no Con vampiros, no Mi madre con vampiros, no Tío, estaba pensando en brujas ¿Su personaje está enamorado de él o la protagonista? Eh... Es que tampoco hay... No No, no De la protagonista, protagonista, no Está relacionado con los demonios Eh... Algo así, algo así Probablemente En alguna cosa ¿Su personaje es parte de Maze Runner? Oh, pues no lo sé, la verdad ¿Está relacionado con Disney? No, no, no Con Disney, exactamente no ¿Su personaje tiene una pistola? No, no sé si en alguna parte tenía una pistola Pero creo que no ¿Lucha contra el mal? Vale, está yéndose por otro lado Más bien en plan fantasmas Estas cosas, tiene pinta O de asesinos o algo así Y no, eso no es exactamente ¿Su personaje es calvo o pelado? No, tampoco No lo va a conseguir No lo va a conseguir Se lo estamos poniendo muy difícil Ha actuado en películas famosas En películas famosas no lo vi Lo vi más bien en series Pero puede que también Eh... Probablemente... No lo sé, no lo sé Es que no lo sé Es muy reconocido en el mundo Probablemente es bastante, sí ¿Está más bien relacionado con el ámbito humorístico? No No lo va a encontrar ¡Hombre! ¡Akinator! ¿Qué pasó? Después de tres vídeos Te confundes en una persona Eh... No pasa nada, amigo No pasa nada Ponme la mano así Pero no No es ese No es ese de los... No, no, no Claro que quiero continuar O sea, ¿qué? ¡Uh! ¡Uh! Su cara Su personaje es un vampiro No Hace magia Eh... No No, él no Su personaje tiene más de 30 años Probablemente no Yo estoy casi seguro que no Es sexy Hombre, no sé No sé decir eso Pero puede ser Probablemente Le voy a poner probablemente Mata gente Es de la serie de The Walking Dead No, 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 no Interpretó papeles en los que Poseía poderes sobrenaturales Probablemente Es policía o detective No Está relacionado con... Está relacionado con ángeles No Tiene relación con los vampiros No Viste un traje No Ha encont... Ha encont... Se ha encontrado con extraterrestres No Sí 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 Existió realmente Sí Sí Ha actuado en una serie Cuya acción transcurre en la playa Puf Puede ser Yo qué sé En alguna... En algún momento No No, yo creo que no En ningún momento está en la playa Con la Fox Sí ¿Se ha casado alguna vez? Sí, creo que sí En la serie sí Vamos No sé si se refiere ahora en la serie o en la... O en la peli... O en la vida real ¿Le gustan los hombres? No ¿Tiene una hermana o un... Un hermano o una hermana? Ostras Creo que no ¿Odian los... Las agencias de... Agentes o policías? Creo que sí ¿Es rico? No ¡Eh! ¡Todo él! ¡Qué bueno, tío! Pues pensé que no lo iba a encontrar Keith Walker American Horror Story Vale, me pone aquí Me pone el... El personaje Por así decirlo De la serie En vez del actor Pero qué bueno Pensé que no lo iba a encontrar, eh Le costó Porque posiblemente Como tampoco tengo mucha información sobre él Y en una pregunta estoy seguro Sobre los vampiros Que me metí la pata Que le puse que sí Y era que no Pues por eso quizás le costó un poco más encontrarlo Pero lo encontró Qué bueno, chaval Pues bueno Si sois menores Si... Si sois jóvenes Más bien no recomiendo mucho la serie Porque es algo fuerte Pero... Pero está muy guay La primera y la segunda temporada Son... Son súper hardcore Y la tercera y la cuarta No me gustó ya tanto Pero la primera y segunda Es una absoluta pasada Chicos, chicas Vamos a buscar ahora a otra persona Y vamos a buscar a Town Es uno de los youtubers Que posiblemente conoceréis Y lo sigo desde hace un montón de tiempo De hecho, desde que tenía su antiguo canal Y tuvo que cambiarse Y todo el rollo Así que Vamos allá ¿Es español? Sí Hmm... Vamos a ver si encuentra a Town A Town seguro que lo encuentra rapidísimo ¿Su personaje ama a los gatos? ¡Ah! No, no No lo sé Creo que no Probablemente no Tendría que haberle puesto ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? Probable... Probablemente no A lo mejor en algún zapping o algo Pero en principio no ¿Su personaje vive en Los Ángeles? No ¿Debe su fama de videojuegos? Sí ¿Ha estado con Willyrex? Eh... Creo que no Creo que no No estoy seguro Sé que se conocen y tal Pero no si estuvieron juntos ¿Tiene novio o novia? Sí ¿Tiene relación con los relatos de terror? Sí Con nueve preguntas ya lo conocen En serio, tío ¿Ha vivido alguna vez en Alicante? Ah, pues no lo sé No estoy seguro Es inventor ¿Cómo inventor? ¿No? Tiene una cicatriz en el rostro ¿En serio? ¿No me fijé? No lo sé ¿Cercano a Angelina Jolie No ¿Su personaje está al frente de una gran empresa? Sí De TGN creo, ¿no? ¿Su personaje escribe letras de canciones? No ¿Su personaje es calvo pelado? No No Sí que escribe letras de canciones En su segundo canal Que tiene un canal de música Tío ¿Me cachis? ¿Su personaje tiene una hermanastra? Eh... Probablemente No estoy seguro Tiene relación con la música metal No Ahí está pensando en Giorgio, ¿no? ¿Su personaje hace gameplays con sariña? No Creo que por ahora no hizo Mi map Conozco muy poco, ¿eh? Seguro que lo estoy liando Pero bien ¿Su personaje es de color morado? No Ahí está pensando en... Está pensando en Vegeta Supongo ¿Su personaje es capitán? ¿No? ¿Su personaje tiene novia? Sí Ya me lo preguntaste antes ¿Compone sus canciones? Sí Vale, ahora sí, ¿no? ¿Ha cantado junto a Eminem? No Participó en el Mundial de Sudáfrica de 2010 No ¿Su personaje es de España? Sí Ahí está Madre mía, espera Vamos a picarnos Porque metí la gamba, seguro Pero metí la gamba y mucho, ¿eh? A ver, a ver En dónde la lié Porque estoy viendo que la lié Pero segurísimo, vamos ¿Ama a los gatos? No No ama a los gatos Town, tío ¿En serio? Qué decepción ¿Ha aparecido alguna vez en televisión? No Vale, pues probablemente no Con Willard Probablemente no Y era no ¿Ha vivido alguna vez en Alicante? No lo sé Y era no Tiene una cicatriz en el rostro Y era no Vale, menos mal Pensé que no me había fijado nunca En todo el tiempo que llevo viendo sus vídeos ¿Está en el frente de una gran empresa? Puse que sí Y es que no Bueno, es que Pensé que igual Se refería Bueno, da igual Su personaje escribe letras de canciones Le puse que no Y es sí Ahí es donde os dije que metí la pata Y me di cuenta Y tiene una hermanastra Probablemente Y es no Vale Bueno No está mal No está mal Tampoco, ¿no? No está del todo mal Pues chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí El vídeo de Akinator Decidme aquí en comentarios Y a ver que otra vez Personajes que os gustaría que buscase Me dijisteis algunos Y los tengo guardados No os preocupéis No es que no os hice caso Ni nada Si no que los tengo en En pantallazos Y demás Voy guardando Y de vez en cuando Pues los vamos buscando Y eso sí Si son interesantes Así que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el vídeo Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros una Pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls